No resiste en una iglesia que adore la fuerza de la tiniebla, no resiste en una iglesia que alaba, oh no la resiste, no la resiste, suelta toda la balsa, suelta toda la balsa, suelta toda la balsa, que se muere la pereza, se va el desánimo, se va todo lo que te tiene turbado, preocupado, oh porque Dios se mueve, es que se mueve, es que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Falsos profetas engañarán a muchos, habrá guerras y también terremotos, habrá hambre, silencio por lo que él, todo indicando que se aproxima el rey. Las profecías ya están cumplidas y estamos viviendo principios de dolor y solo falta que suena la trompeta para irnos a la celestial mansión. Cuando te ama el Señor, cuando te ama el Señor, mientras muchos te desecharon, mientras muchos te maltrataron, mientras muchos se burlaron, Dios te tenía los brazos abiertos y hoy te dice bienvenido. Vamos a aclamar por milagros en este momento, yo no sé lo que usted vino a buscar, yo no sé si lo que usted tiene es un dolor, si tiene piedra en los riñones, si tiene problema en el corazón, si tiene problema en el hígado, yo no sé en qué parte de su cuerpo está. Oh, yo no sé en qué parte de su cuerpo está, oh, pero en esta hora vamos a declarar milagros, prepárate para que los recibas, porque hay ángeles de Dios que han descendido para trabajar en esta hora, hay ángeles que han descendido. Sí, aleluya, aleluya, padre en el nombre de Jesús, en ese nombre que sobre todo no, señor, 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 yo vengo en contra de toda enfermedad, yo vengo en contra de toda valencia, todo espíritu de enfermedad, toda infección, toda normalidad que hay en los cuerpos, en esta hora tienen orden de salida, tienen orden de salida, en el nombre de Jesús, se va la enfermedad, en el nombre de Jesús, se va, se va, se va toda enfermedad, oh, se va toda enfermedad, se va toda enfermedad, se va todo problema, se cambia el diagnóstico médico, Se cambia el diagnóstico médico, se cambia el diagnóstico médico, y rabasada, rabasada, ay, se está cambiando el diagnóstico, veo que hay ángeles preparando otro análisis, veo ángeles, veo ángeles con papeles y lápiz, veo ángeles tocando, veo ángeles tocando, veo, ay Dios mío, Dios, Dios, hay ángeles tocando, en medio del proceso, en medio de la dificultad, Dios ha estado ahí, pero sabe que llegó el tiempo de alcanzar, llegó el tiempo de alcanzar al avance, está descrito que son instrumentos escogidos. ¡Gracias! ¡Gracias!